El Gobierno Nacional ha presentado ante el Comité Preparatorio para la Convocatoria de la Séptima Conferencia de Presidentes un informe sobre el grado de cumplimiento de los 11 acuerdos adoptados hace dos años. Castilla y León ha mostrado a la Ministra de Política Territorial su disconformidad con este documento. De Santiago Juárez ha explicado que la financiación autonómica es el asunto más importante para las comunidades. Nosotros gestionamos los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia y con la financiación que nos llega, y lo venimos diciendo desde siempre, no cubrimos las necesidades de esos servicios. Este modelo es malo, francamente malo, para Castilla y León es pésimo. Entonces tienen que hacer algo y hacerlo ya, lo que no se puede es perder tiempo diciendo que ahora toca, que no toca, que no hay tiempo, que si hay tiempo. Y hemos dicho que estamos en desacuerdo con este asunto porque tienen que acelerarlo y acelerarlo de verdad, con ganas. Sobre el pacto educativo y la estrategia frente al reto demográfico, nuestra comunidad autónoma también se ha mostrado contraria al planteamiento del Gobierno y piden que la próxima conferencia de presidentes se celebre antes de las elecciones de mayo. Sin embargo, la ministra ha anunciado al término de esta reunión que, aunque no hay una fecha fija, sí se harán pasados los comicios, pero emplaza a todas las comunidades a un segundo encuentro preparatorio antes de que se disuelvan los parlamentos autonómicos.